Hay una causa decisiva que sigue marchando, no importando cuántos la olvidan. Todo el planeta está sangrando de una herida que dicta la economía. Es que es la vida último recurso viable cuánto sufre hoy en día. Todo que nace y muere en aire y agua y tierra exige la opción activa. Hagamos marques y arboledas en nuestras ciudades y en nuestro hogar un jardín. Seamos amigos de animales, tomemos conciencia de la ballena y el colibrí. Es que es la vida último recurso viable cuánto sufre hoy en día. Todo que nace y muere en aire y agua y tierra exige la opción activa. Es la necesidad más grande que el mundo ha visto y exige una sola medida. Que las razas y credos juntos alcemos las voces en una fuerte y sencilla. Que diga que es la vida último recurso viable cuánto sufre hoy en día. Todo que nace y muere en aire y agua y tierra exige la opción activa. Hay una causa decisiva que sigue marchando es la opción de vida continua. Cuida la vida. 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 Cuida la vida.